Dime si me va a querer Soy hombre de poco habla con suelo No tengo nada que ofrecer Un con un con gallo y un lucero Y la luz de la mañana que entra por mi ventana cielo Y los ríos y la montaña y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte el mundo y no puedo Nada me tiene que ofrecer tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día se acueste encima del poter Y los grillos harán su canto entre hierba y pasto soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero Un retrato de tu cariño te quiero Música 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 Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es el pan de la vida Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga al destino Serás el pan de la vida Serás para mi Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Música 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 Música